Nuestra próxima invitada ha estado en esta casa muchas veces, infinidad de veces, ha hecho, yo diría que cientos de obras aquí. En el cine ha trabajado en más de 100 películas, ha hecho teatro. Es una de las mujeres que conforman la historia del teatro y del cine, del espectáculo en suma en España, y sin embargo hace ocho años que no pisaba esta casa. Y la verdad es que cuando le preguntaba hace un momento, ¿no te has retirado, verdad? Y al margen de la diferencia de edad, debo decir que me permito este tratamiento por el cariño que se le tiene a todas aquellas personas que uno ha visto tantas y tantas veces y que conforman parte de nuestro entorno casi familiar. Le decía, ¿no te has retirado, verdad? Dice, no, me han retirado, o al menos eso parece. Estoy hablando de Dolores Gaos González Pola, de Lola Gaos. Buenas noches, Lola, buenas noches. Efectivamente, hace mucho tiempo que no sabemos nada de Lola Gaos. ¿Qué es lo que ha hecho en estos ocho años en los que, por ejemplo, no ha pisado esta casa? Bueno, he hecho alguna cosa muy poca de cine, alguna peliculilla, y después estarme en mi casa. Las cosas no van bien últimamente, me da la impresión. No, las cosas van bastante mal. Primero por la carencia de trabajo, lógicamente, y luego porque de salud no ando muy bien tampoco, que también influye. Claro. Y entonces pues ando regular, nada más. ¿Y cómo puede ser que una actriz que ha trabajado en tantas películas, que ha recibido tantos premios, que ha sido casi imprescindible para determinado tipo de papeles, de repente de la noche a la mañana nadie se acuerde o nadie le ofrezca esos papeles que antes iban casi clavados para él? Bueno, eso habría que preguntárselo a los productores, a los directores, porque yo podía aventurar unas suposiciones, pero a lo mejor podrían considerarse incluso calumniosas, porque andamos todos con mucha cuidado con eso de la dignidad personal, el honor de no sé qué, y prefiero callarme y preguntárselo a ellos, que tendrán alguna razón, supongo, para no llamarme. Es terrible, supongo yo, la espera. Quiero decir, el teléfono en que nos suena... Bueno, no, yo ya me he acostumbrado y hasta cierto punto no me sorprende demasiado tampoco, y por lo tanto no estoy al lado del teléfono esperando. Noto como un cierto tono de decepción, ¿no? No, no, no es decepción, es aceptar las cosas que dentro de las sudas, aparentemente, pues tienen su lógica y su razón de ser, y yo la entiendo. ¿Cuáles son las últimas películas que has hecho? Bueno, la última cosa que he hecho ha sido un papelito. No, la última cosa no, la última película. Bueno, la última película que he hecho, la última película que he hecho, creo que se llama El balcón abierto, una cosa sobre la horca, y yo hice una cosita en una de las... Un papel importante, quiero decirlo. Ah, no, papel importante desde que hice la última película de Chume y Chume, la primera película de Chume y Chume, de Dios bendiga cada rincón de esta casa, no he vuelto a hacer más que pequeñas cosas, vamos. ¿Y a una mujer que lleva en este mundo del espectáculo, del teatro, en este oficio del teatro, cuántos años? Pues casi 40. ¿Casi 40 años? ¿Le da el trabajo, le ha dado el trabajo como para ahorrar lo suficiente y vivir, bueno, a la espera de si viene algo o no viene algo? Bueno, a mí el trabajo no me ha dado más que para mantener una familia y vivir, y desde el momento en que no tengo trabajo, pues yo no tengo bienes de ningún tipo, ni dinero ahorrado, porque no he ganado lo suficiente como para permitirme esos lujos. ¿Y es difícil aguantar esta mala racha, por decirlo así, teniendo una cara conocida, teniendo que salir a la calle y teniendo que...? No, no, cuando ya se sabe y se acepta de antemano, y cuando ya me ha ocurrido en otras muchas ocasiones, y estás más prolongada y más larga, pero me ha pasado muy a menudo, o sea que no, no me sorprende. Lola Gaos está aquí con nosotros y a lo mejor esperando que alguien, hombre... No, no, no espero, no. Ya no espero. Porque no he venido tampoco para eso. No, ya lo sé, ya lo sé. O sea que no. Le hacen compañía en su casa, me dicen muchos búhos. Pues sí, los colecciono. Tengo de todo tipo, me regalan muchos, los amigos, la gente que es muy amable cuando sabe que... ¿Cómo anda de amigos el mundo del espectáculo? ¿Los actores, las actrices tienen amigos? Bueno, yo tengo muy pocos, porque realmente yo no hago vida de cómica, nunca la he hecho. Es decir, no he participado nunca de lo que se llama la vida de una actriz o de un actor, si no frecuento los sitios, no voy a donde normalmente supongo que van. Es que a lo mejor eso es parte del oficio, ¿no? Quiero decir, hay que dejarse ver para que uno se... Yo creo que eso no sirve demasiado y de todas formas yo no sirvo para hacerlo. Y entonces, pues es un defecto mío quizá, pero que lo he hecho toda la vida, o sea que no. Lola, yo he oído en más de una ocasión que tienes fama de actriz incómoda y conflictiva. Y lo soy. Para mucha gente lo soy. Y esas son una de las razones quizá por las que no me llaman. Y yo lo entiendo. Quiero decir, pero ¿por qué creas conflictos? No, yo no creo conflictos, lo que pasa es que yo considero que si he hablado y he adoptado una postura en la vida y hemos luchado para conseguir una serie de cosas, tengo la obligación moral y personal de no consentir que esas cosas vuelvan a repetirse hoy. Entonces tengo que protestar y tengo que decir esto no, hasta aquí. Y entonces claro, eso es incómodo y es molesto. ¿Y qué pasa? ¿Que los demás se aceptan? Pues normalmente, por desgracia, sí. Por miedo al paro, porque hay mucha necesidad, por las razones que fueren, supongo que muy respetables, pero que no son las mías. Yo por ahí no paso. Yo sé que exige ciertos derechos en los contratos, por ejemplo. Sí. Que los lee, que los relee y que no firma por firmar los contratos. Exacto. Y yo exijo esos derechos que se cumplan. Y por ejemplo, yo trabajo ocho horas y no trabajo una hora más gratis que para mi padre, porque no tengo por qué. Ni consiento que habiendo el paro que hay, de pronto haga un papel el cuñado del productor con la vecina de enfrente, porque quiere salir mona. Porque me parece que no se puede consentir. Y claro... A lo mejor en este tipo de actitudes reside parte del por qué. Sí, yo pienso que una gran parte reside ahí. Y la acepto. Y la encuentro lógico. Por lo tanto, no me sorprende. Me parece natural. A lo mejor yo, si fuera como ellos, sería lo mismo. Hubo un tiempo en que las actitudes o las opiniones e ideas políticas de Lola Gaos marcaron un cierto distanciamiento también. Hubo un tiempo. Yo supongo que ese tiempo ha pasado. No, no ha pasado. Yo estoy relativamente retirada. Primero, porque mi salud no me permite andar mucho por ahí. Segundo, porque la situación también ha cambiado en el sentido de que no se hacen las cosas que se deberían hacer y que antes se hacían. Pero mi actitud sigue siendo exactamente la misma. Usted se considera, o tú te consideras, comunista, marxista, leninista y republicana. Sí, señor. Y a mucha honra. Al mundo del espectáculo y no del espectáculo, a la gente de a pie le sorprendió mucho unas fotografías hace dos o tres años en una playa en verano, que a una edad tan respetable como la que tiene Lola Gaos apareció, me parece que desnuda, ¿no? No, no, en bikini yo desnuda no me he puesto nunca, porque tengo prejuicios estúpidos de una educación de mis años, lógicamente. No, no. En bikini sí, desnudas mis nietas, que afortunadamente no tienen esos prejuicios. Lola, ¿qué le pides a la vida ahora? Le pido simplemente vivir y poder servir para algo, porque me parece que eso es importante. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es considerar que ya no es necesario, que ya no tiene nada que hacer en este mundo. Y hay muchos compañeros o compañeras que se encuentran más o menos en este estado, es decir, casi olvidados de un oficio que es el sueño. Bueno, yo me imagino que debe haber bastantes, aunque espero equivocarme y me gustaría equivocarme que no fuera así. ¿Qué película no ha hecho todavía que le gustaría hacer a Lola Gaos? ¿Que no quieren marcharse de este oficio sin hacerlo? No, no, a mí yo no tengo predilección especial por ninguna película en concreto, ni por ningún personaje. A mí me gusta trabajar, siempre y cuando el trabajo tenga un interés, trabaje en algo en lo que yo crea, me parece que vale la pena. Y de una determinada manera, eso no es fácil, yo lo entiendo. Pero no una película concreta me da igual. ¿De qué obra que haya hecho en el mundo del cine está más satisfecha? Hombre, lógicamente de aquellas en las que se me ha permitido, por parte de los directores y de mis compañeros, una mayor colaboración, en cuanto a la película ha sido realmente un trabajo de equipo, y no de un solo señor. Como puede ser la de Chumi, como puede ser la célebre furtivo, nada más rame de que nombrarla, porque fue una labor muy de equipo, por eso fue un buen trabajo, porque uno solo no hace nunca un buen trabajo, eso está clarísimo. ¿Y hay mucho individualismo ahora en el mundo del cine? Yo me imagino que siempre lo hay porque se presta, se presta para que lo haya, además se fomenta en cierto modo, porque eso siempre es útil para determinadas cosas. ¿Y en televisión cuánto tiempo hace que no trabaja? En televisión hace 7 u 8 años, con la piso ya ni me acuerdo. Supongo que las razones por las que no hace cine y por las que no hace televisión, evidentemente no son las mismas, supongo. Yo pienso que sí, que son las mismas, desgraciadamente suelen ser las mismas. ¿Pero qué pasa, que el mundo de la televisión, del cine, del teatro, todo está en el mismo círculo? Pues yo pienso que en cierta medida, y cuanto más alto subes, sí está en el mismo círculo. ¿Al final no hemos cambiado nada entonces? Pues muy poca cosa, por desgracia. ¿Y no cree lo que hagaos que si en lugar de ese gesto duro que tiene, de esas opiniones duras y ampliamente expuestas y públicamente expuestas, cambiara un poco de actitud y pusiera una sonrisa en ese rostro, la cosa cambiaría? Ya sé que es pedirse tiempo, pero... Yo pienso que la sonrisa hay que ponerla cuando realmente la situación requiere una sonrisa. Ahora, para dar una imagen que no es la mía, falsa, no. Porque si no de una cosa me siento orgullosa, es de que nadie me puede decir que yo he engañado, nunca a nadie. Soy como soy. Con mis efectos, con mis equivocaciones, se podrán estar de acuerdo o no conmigo. Pero no voy a cambiar simplemente para parecer mejor de lo que soy o distinta. Ahora, soy como soy, el que me quiera que me tome, el que no que me deje. ¿Y siempre ha sido así, Lola? Pues sí. Quiero decir, antes también, cuando trabajaba habitualmente... Sí, también, también. Me he entendido muy bien con mucha gente y el que no, pues tan amigo, soy por su lado, yo por el mío. ¿Y cuál es el futuro ahora? El futuro, como no depende de mí, pues no lo sé. Me imagino que el que tengo, más o menos. ¿Y qué hace? Pues... Yo lo veo más bien negro entonces. Bueno, no es muy halagüeño, pero vamos... ¿Y qué se entretiene entonces? Bueno, yo no puedo entretener. Primero soy ama de casa, que ya entretiene lo suyo. Si hay ama de casa aquí, no sabrán lo que entretiene. Y luego, aparte de eso, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta hablar con mis amigos, que tengo algunos como natural. Sí, yo nunca me aburro. Afortunadamente, tengo suficiente vida interior y estoy lo suficientemente acostumbrada a estar sola, como para no aburrirme nunca. Tengo la sensación de que no he puesto nunca la confianza en nadie como para... Sí, yo tengo mucha confianza en la gente y en mucha gente. ¿Todavía? En general, yo quiero a la gente, confío en la gente y creo que es la gente, precisamente, la gente normal. La gente es mi gente, la que vale la pena. ¿Y la recuerda y la conoce por la calle ahora la gente? Pues sí, afortunadamente sí, y puedo decir que es mi mayor orgullo y mi mejor premio. Que la gente me recuerda y me mira con cariño, que no sé si me lo amanezco o no, pero que me halaga mucho y me conmueve. ¿Le puede preguntar cuántos años tiene? Sí, 63, cumplo en diciembre. ¿Y unas energías, a pesar de que dice que está delicada de salud? Estoy delicada, eso se ha partido en codicilla. Pues por nada, pero estoy. Pero en fin, por nada que lo que puede. Las energías y el genio no los ha perdido. Se dicen que está en la secultura, ¿no? Me dicen que me queda un minuto, que nos queda un minuto, y me gustaría brindarle este minuto para que, no sé, quizá enviar un mensaje a quien lo pueda escuchar, que se suele decir, para que una actriz de cuerpo entero, pues no esté en casa simplemente... No, yo no mando mensajes, estoy aquí. Tengo 40 años de oficio, y mi oficio por lo menos lo sé. Yo no escribo, no pinto, no canto, no hago nada más que esto que es lo que he aprendido. Creo que lo hago bien. Si a alguien le interesa bien y si no, pues tampoco es ninguna obligación. Es que hagan lo que quieran. Muchas gracias, Lola, buena noche. Gracias a ti.